Música Marina canta y canta como el hijo y el calaverso Música 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 No tiene pena levándome tu canción No tiene miedo del último encuentro Tu canción se hace la parte de la sangre Cuando yo no sé si no es el dolor de una pena Tus ojos que quieras como ante tus brazos manejan Te siento tan fuerte como en aquello Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos o palomas que sienten frío Tu miras en mi sangre llevándole a tus solos Gritaduras abandonadas Que cruzaron por el barco del cajón Cuando todas las puertas están cerradas Y no hay dos bandas más de la canción Tu marina que ha hecho el trancho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!